¿Cómo no creer en Dios si Él me acaba de regalar una mañana resplandeciente, otra oportunidad de vivir y las ganas de luchar por conseguir mis sueños? Dice la palabra de Dios en Salmos 27.1 El Señor es mi luz y mi salvación, entonces ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro, entonces ¿por qué habría de temblar? Mis amigos, todos los días no son iguales, algunos son soleados, otros nublados y algunos lluviosos Así mismo es nuestra vida, en algunos momentos nos sentimos fuertes y en otros con temores y se nos olvida